Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. Pensábamos que en Campana hasta el día de ayer esto no aparecía. Incluso nosotros hablábamos que tenemos un modelo a nivel legal para presentar contra aquellas autoridades que presionen para que no se haga paro. En el día de hoy nos llegaron denuncias que las autoridades locales estarían presionando a los directivos para que abran la escuela y a los docentes para que vayan a trabajar. Empezaron las primeras problemáticas de ese tipo. Así que, bueno, por favor, le pedimos a nuestros afiliados que estamos ejerciendo un derecho y que lo único que falta es que el derecho a huelga que está en la Constitución, una presión de autoridad nos puede venir a decir que le van a hacer un sumario por realmente actuar en un Estado de Derecho frente a un paro docente y en este caso si sos afiliado todavía más. Además, queremos decirle a las autoridades que lo están haciendo que eso es deslealtad sindical y puede ser denunciado también por nosotros. Si sigue en esta situación, va a ser denunciado en el ambiente que corresponde que sería el Ministerio de Trabajo.